Berto contra López, madre mía, batalla épica Bueno, 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 ¿habrá caño o no habrá caño ahí? ¿Qué pasa, manes? Ahora mientras editaba me di cuenta de que no expliqué de qué iba la historia Era un partido benéfico en Cangas del Narcea organizado por Pasamontes y Joni El que juega en el Árabes, lo que pasa es que Joni no pudo ir Pues porque empezaba los entrenamientos justo ese día y bueno, no pudo estar Fui invitado, fuimos, bueno, yo qué sé, Mere, Coete Suárez, Marios, Peso Bueno, fuimos unos cuantos, Esteban, el esportero de Oviedo y más gente A jugar un partido benéfico a favor de Juega Terapia El año que viene puede ser que vuelva a ir Si veo muchos likes en este vídeo, pues me animaré a ir Y si eso, pues volver a grabar otro vídeo y que lo veáis Así que nada, simplemente eso, que muchísimas gracias a Pasamontes y a Joni por invitarme Y que bueno, espero que os guste el show que vais a ver aquí Porque vamos, no hay desperdicio, hay unos cuantos caños Canelita en rama, así os lo digo Venga, dejad vuestro like y si sois nuevos, suscribíos Y dejadme abajo qué os pareció el vídeo Un abrazo Y si tenéis alguna duda, ¿qué? Llámese a la misma, ¿eh? Que te lo resuelve en un minuto Mira, voy a haceros la intro del vídeo rapidísima Este y alberto espesor travieso Ahí va, es súper crecidísimo ya Pero igual que el vídeo no puedo hacerlo yo Igual que no puedo hacerlo yo Y yo revo Que yo vengo a hacer acto de presencia que no puedo jugar Bueno, un par de minutinos Yo qué sé, enseñar un poco a la gente Tires un par de caños y marches Va a hacer ahí lo feo de mantener la posición Pero un poco, ¿eh? Dos minutos Entres, haces un penalti y marches Y yo nada, aquí hoy con estos dos cracks de cracks Vamos a ver qué tal se da la movida Y ha echado unas risas Bueno, y sobre todo eso Hay que pasarlo bien Tengo que decir que el Opie ha visto un balón de fútbol en su vida Y fuera ayer En la Play No, en Jané A ver, yo No hay por tal Pero yo vengo de tarde grabando con David Villa y tal Tengo ahora mismo un golpeo de balón Que escucha Envidiable Cuidado Tienes de grabar con Villa El que sea hoy con el Opie gana Tienes de grabar con Villa y ahora estás con Berto y conmigo Es que esto es un cambio radical Voy a más Sí Voy a más, ¿no? Solo puede ser carrera ascendente Bueno, nada Venga, vamos a ver qué tal se da esto El cámara va a ser revo Igual hace comentarios en modo off-highlight de fondo y todo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Igual te no sé que el nuevo Manor Orlando O a lo mejor el vídeo va a tomar por el culo Que yo no sé grabar Pero bueno Y la otra opción Lo voy a intentar hacer bien, os lo juro Voy a ponerme tenso así Y que no se mueva mucho la cámara A ver qué sale ¿Estás nervioso? Siento ahora mismo la presión Voy de rojo Pero en verdad mi corazón es... Lo siento, ¿eh? Lo cae Pero bueno, la de todo porque equipo No hay colores Voy contra tu tío ¿Y Berto de rojo? La de rojo ¿Porque es del Sporting? Claro, el día de Sporting es verdad Yo soy Sporting y estoy mentira Con roda y repensa y todo En plan profesional todo esto Esto es como cuando Messi, Cristiano Ronaldo hablaban antes de salir al campo Igualito Sí, sí, lo mismo Lo ha tocado, que no puedo forzar Mentira, es tío Va de humilde ¿Qué tal la experiencia? Él solo me dijo que me quiere tirar un caño Y yo soy el Tirame un caño a mí Lo va a tener jodido ¿Entendés? No puedo ganar en el equipo Nada por saber más ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ahí corre! ¡Ahí corre! ¡El Oviedo dijo! ¡El Oviedo dijo! ¡No, dijo que se se fijó! ¿Estás nervioso, por favor, con el Opi? No No El Opi siempre ha hecho un otro video No, no, no Estaba pensado A lo mejor estarías un poquitín nervioso ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ahí hay! ¡Uy! ¡Uy, qué potencia! ¡Uh, qué potencia! ¡Uh, qué potencia! ¡Uh, qué potencia! Bueno, 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 bueno Madre mía, chaval Qué generoso Madre mía, chaval Bueno Y muy bueno También te estoy grabando muy cansado, ¿eh? Dos carreros nos escuchaste Mucho turrón aquí, ¿eh? Cago en la mar, chaval No, 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 sale, sale Va el vídeo de él, ¿eh? Comprote las imágenes yo Compraste las a él, a él Te las tienes que comprar a él Pobre, tío El pobre no va a poder correr en cars Ojo, 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 Berto Ya, pa' casa Madre mía Yo, 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 yo Ya tengo tísono para el vídeo la bicicleta más lenta que he visto en mi vida voy con Berto para saber su reacción ¿te has preocupado por él? no, a ver, seguramente ten un par de días que no salga de casa Berto después de ser humillado así ¡menudo caño, chaval! me dice Lopi que te pregunte qué tal el caño no has sido suerte, no has sido intencionado, no haces nada ¿necesitas escayola? no, tranquilo, ¿estás bien? ¿necesitas un abrazo de alguien? ¿necesitas un abrazo de alguien? no ¿te puedo dejar solo un poquitín aquí? sí, pero no mucho vale, estaré cerca, tú puedes con esto y más hasta luego, la madre de Alberto espeso ¿estás preocupada por el caño de su hijo? no, no, para nada ¿tendrá bien la cintura? yo después de eso lo voy cogiendo un poco no, 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 está perfecto está dejando vale, vale, bueno pues entonces bueno, pues ya menos preocupado que estamos, ¿no? sí, sí tocaísimo, tocaísimo, eh no levanta cabeza este chaval hace cosas importantes hay 26 veces de regalos que tuvieran una goza de deporte tocando toda la campaña al número 37 un regalo sorpresa de fan moda al número 413 otros regalos sorpresa del deporte escarro ¿te estás dando cuenta que le piden puntos a Lopi pero a ti no? le dan aquí al Ricardinho del Angreo eh, 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 ojo, eh Ricardinho del Angreo cabrón, ya verás ahora la segunda parte, voy a tener dos caños abiertos creo que sí está dando bien hoy lo de los caños Eres famoso, eh ahora, mira, si me vine arriba, ah, son dos goles ahora pero antes podías haber marcado goles si nos marcaste, ¿por qué fue? no querías tirar, a puerta soy humilde y quiero que marque mis compañeros me gusta, con compañeros así tendrás que tener mucho trabajo voy a hacer lo que puedo ahora por tirar por el equipo ¿vale? vale, tú puedes va a ponerme el 23 de verdad ahora tú puedes, tú puedes, confiamos en ti o sea, que en ese mayor color este que no me impregna, tío los daltónicos verían esto gris imagínate que es gris no lo imagino, como nota tú puedes, tú puedes ¿qué te ha parecido el partido de Lopi? ¿crees que es Hawaii? sí, sí, de momento tiene toques de calidad pero bueno, tiene carencias defensivas te veo que eres fan del Sporting conoces a Alberto Espeso, ¿no? el travieso ¿quién es mejor? Alberto Espeso o Lopi, digo en serio ¿quién jugó mejor hoy? de momento Lopi, porque Espeso le hicieron un caño ¿tú crees que estará bien con el caño? ¿estará bien con el caño? bueno, anímicamente vaya robo uuuh, que paradón ahí está, ahí está el galgo de la creo el de la cueca buena está al cristiano ronaldo de bullado madre mía jajajajajajajajaja entra Alberto Espeso, para ser violado, con un caño avoid ojo piojitos a todo el mundo ¡Bueno, bueno, bueno! Una pregunta, Mario, ya con un caño Berto, ahora dos, ¿cómo crees que estará? ¿Estará bien? ¿Ahora le hizo un Olofi? ¿Estará bien, estará bien? Una pregunta, ¿crees que estará bien Berto después de esos caños? Está muy tocado ¿Habrá que ponerle escayola? Duele un poco colorado Duele un poco colorado Le he preguntado antes al chaval con el que te hiciste la foto cómo estaba Berto y me dijo que creo que he destrozado Ahora mismo Berto, hoy aprendió una lección muy importante Hoy aprendió algo ¿Puedes decirnos cuál es la moraleja, por favor? ¿O la vas a pensar más después? Por piernas cerradas no pasan balones Ni moscas tampoco Epico, épico Marco, Marco ¿Quieres decir algo sobre dos caños que nos ha ocurrido hoy? Y el último gol muy jugón ¡Gracias, tío! ¡Muy jugo, muy jugo! De estar, de estar Es un pase random completamente Está grabado ahí, pero tú tienes que destacarlo Buscado, 100% Buscado, ¿no? ¡Oh! 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 Claro, es que estábamos uno de más Siempre seréis uno de más Con Berto tal como está hoy Mira, mira como pide Manu, cabrón Me parece poco injusto, ¿eh? Esperad Berto contra Lopi Madre mía, batalla épica Unlink, 4K ¡Madre mía, uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, qué daño! ¡Bien! 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 aunque te hayas metido una hostia yo me preocupo más por Berto, que lo sepas yo vi que él venía al corte y dije me aparto o muero han empatado todos los partidos benéficos se acaban en el empate, chicos, recordad eso sí, sí, está grabado estamos preocupados con un caño ya estábamos muy preocupados con dos, ni te cuento, tío tu madre... las imágenes de aquí más suerte no se puede ver también le piden fotos a Berto, que conste y ahí hasta cola, que lo sepáis vamos a ver a Lopi cómo le va la vida ahí está, joder, yo buscándolo a ver a Lopi te estoy grabando también tiene cola Berto, que conste oye, una pregunta una pregunta, una pregunta es para el blog de él ¿cómo pensáis que está Alberto Espeso? ¿estará bien con esos dos caños que le hicieron? tocado, un poco tocado vaya cañísimo vaya caño, eh fue enorme, fue enorme pero, pero, ¿estará bien Alberto? anímicamente ¿estará bien? hay que comentarle en la última foto de que está bien, eh todos juntos a él ánimo Berto, vale? dos y tres ánimo Berto sale bien en la foto, eh joder, ¿y firmas y todo? vamos a ver cómo firma Lopi, ¿vale? tú no firmaste ni una aún, eh jajajaja jajaja la seguridad es la que hay que atacarte pero si era un pase era un pase porque te vi la trayectoria, tío que te vi la trayectoria jajaja jajaja los fieles al final, ahí, pidiendo fotos a Rebo Rebo, ¿qué sentiste con tu primera foto? increíble, yo voy a llegar a casa y le voy a decir a mi madre que no va haciendo a prueba jajaja eso es, paga escena, eh paga escena bueno chicos gracias por venir a todos, eh y el ánimo espeso pa siempre y pa siempre, ánimo espeso hashtag siempre en Instagram de espeso todos a ponedlo, eh hasta luego, tíos guaje, 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 guaje Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el molinón, all in, all in Siente la eterna pasión, no he jugado al Sport Y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Sí, sí, 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 mío, yo! Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado